¿Qué es la crisis económica derivada de la humanidad? ¿Qué es la crisis económica derivada de la humanidad? Por un lado, por el lado de la oferta, pues obviamente al no obtener rendimiento adecuado en base a la inversión generada, pues tampoco puede tener ningún tipo de rédito para poder abonar los salarios a la retribución de los factores de los que se compone la propia empresa. Y por el lado de la demanda, ese ciclo circular de la renta, pues genera que si no tengo salario, si no tengo renta que ingreso en mi familia, en mi unidad familiar, pues tampoco puedo ejercer el consumo. Ese peligroso círculo vicioso lo que provoca es un empobrecimiento paulatino de toda, absolutamente toda la estructura económica y social. No hay consumo, no hay inversión, no hay empleo y vuelve nuevamente a plantearse ese no consumo. Comparativamente hablando con otras crisis económicas, es de muy corta duración, pero de una amplísima intensidad. Y además de amplísima intensidad transversal, todos los sectores económicos y sociales están gravemente afectados, de una mayor o menor medida. Pero no es algo que suceda en una región del mundo de forma determinada o en un sector económico específico, en un lugar adecuado, en donde su estructura se sobredimensiona. No, afecta absolutamente a toda la población, en todos los estamentos y en todos los sectores. ¿Y cómo nos enfrentamos a un problema de tal complejidad? Pues a la alta complejidad, uno se le enfrenta troceando dicha complejidad, haciendo que los problemas no sean más pequeños del que es. Hay que asumirlo con realismo, pero sí es cierto que hay que incorporar soluciones parciales. Y para cada caso tendrá que haber una solución. ¿Cómo nos enfrentamos a la solución de un problema de estas características? Pues nos hemos de enfrentar con trabajo, con mucho trabajo.